Y creo que uno de los errores de los viejos partidos es pensar siempre en los demás. Yo respeto a los votantes que voten a quien les dé la gana, pero voy a hacer todo lo posible para que me voten y nos voten y ganar las elecciones. Creo que uno de los errores de la política española es vivir en una burbujita, hablar solo de los partidos, solo de nosotros y olvidarse de los ciudadanos. Y en Europa, precisamente donde la batalla hay que darla ahí, creo que en vez de hablar de las formaciones políticas hay que hablar de los españoles. Yo creo que hay muchos más votantes liberales, muchos más votantes constitucionalistas y pro-europeos. Por eso Ciudadanos está en un 22 o 23% en las encuestas y se saca un 13%. Así que mi obligación política como líder político es ofrecerle a los españoles esperanza, ilusión y cambio en las siguientes elecciones. ¿Que va a haber más formaciones políticas? Hombre, claro, yo respeto la competencia con las demás formaciones, pero todo dependerá de lo bien que lo hagamos los demás.